hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 505 tenía que llegar tenía que llegar este episodio pero tampoco te preocupes no voy a estar insistiéndote en qué es lo que he hecho para instalar as linux ni nada por el estilo simplemente quería comentarte cómo he llegado a linux quería contarte un poco qué es lo que he hecho para que mi migración de manjar o ar linux no haya sido ningún problema y luego quería hacer algunas correcciones sobre los episodios anteriores en los que bueno pues en los que cambié de firefox a brave y algún que otro detalle más así que este episodio del podcast es un poco para que veas pues como te decía por un lado que me ha llevado esta migración qué problemas he tenido cómo he podido resolverlos de una manera relativamente sencilla y luego por otro lado pues corregir esos pequeños problemillas así que nada vamos directos al turrón lo primero algunas aclaraciones el problema con firefox bueno como ya te venía comentando esto de que firefox bueno te pongo antecedentes en el episodio anterior en uno de los episodios anteriores te comenté que había tenido que dejar firefox en concreto y también había tenido que dejar telegram porque tardaba muchísimo en iniciarse y tardaba muchísimo en iniciarse única y exclusivamente con i3 y esto lo que me había llevado era pasar de i3 a nom es decir de tener de estar utilizando como escritorio por defecto i3 a estar utilizando no como ya aventuró más de uno bueno pues esto iba a ser una migración muy corta porque ya aventuraban que tarde o temprano pues volvería a i3 y eso ha sido así era preciso y era necesario por defecto últimamente me encuentro muy cómodo en i3 bueno igual que con otros escritorios pero con i3 me encuentro muy cómodo porque me muevo muy fácil con las ventanas y no necesito tener que utilizar tanto el ratón pero esto de migrar de brave a firefox y esto de no poder utilizar telegram con la facilidad que era habitual pues era algo que me estaba reconcomiendo por dentro pero tampoco te creas que investigue mucho gracias a todos aquellos que seguís este podcast pues con ideas de unos con los comentarios de otros pues lo cierto es que ha sido algo realmente sencillo al final simplemente ha sido cuestión de desinstalar un paquete y con eso ya tenía i3 funcionando a las mil maravillas con lo cual he podido volver a firefox y te estarás preguntando y por qué has vuelto a firefox bueno pues muy sencillo he vuelto a firefox porque me siento más cómodo trabajando con firefox quiere decir no encuentro ninguna de las ventajas no encuentro ninguna ventaja en trabajar con brave respecto a trabajar con firefox al contrario y esto es un poco como te diría es un poco llamativo porque muchos de los que me habéis dado la bienvenida al uso de brave lo que me habéis comentado es que bueno pues que me voy a quitar de encima los anuncios y no era precisamente por los anuncios por lo que yo me iba a firefox sino por esta lentitud a la hora de iniciarse y es que yo prefiero sinceramente firefox más que nada porque rompe con el navegador por defecto que es chromium vaya es que debajo de brave debajo de todos los otros navegadores lo que hay es básicamente chromium con lo cual volverme a firefox ha sido una comodidad ya conté en el episodio anterior del podcast son uno de los episodios anteriores del podcast en el que estaba hablando sobre este gestor de notas tan espectacular que nos enseñó ángel de yugic es decir sobre silver bullet que con brave había tenido muchos problemas para que funcionara y sin embargo con firefox funcionaba perfectamente no solamente he tenido estos problemas con brave he tenido otros problemas adicionales que me han llevado pues precisamente eso a volver a brave ahora que no tengo problemas a la iniciarse bueno pues tenía todo el sentido del mundo y luego por otro lado uno de los comentarios que yo he vertido siempre sobre firefox y más bien sobre el tema de los anuncios pues me lo recordó un lector o un oyente del podcast en el que hablaba sobre la política de brave y es que una de las ventajas que todo el mundo aducía del uso de brave es la restricción en cuanto al uso de oa la que se muestren comentarios perdona que se muestren anuncios yo esto de los anuncios soy como precisamente este lector o este oyente del podcast que decía exactamente te voy a leer las palabras de él para no tergiversar las dice imagina que tienes una web que monetizas con publicidad brave por defecto te corta los ingresos si la gente los puede desbloquear pero pocos lo harían luego está lo de su publicidad ellos se llevan en 7 el 70% y tú el 30% para dar propinas a los creadores de contenido que tú quieras me parece un modelo de negocio del todo injusto y que se aprovecha del contenido que hacen otros hace tiempo que no uso bloqueadores de publicidad ya no es como antes que era imposible navegar por internet y si alguna página se pasa no vuelve ya está tendrá licencia abierta sí pero su modelo de negocio no me gusta y es que coincido plenamente con las palabras de este oyente del podcast o con este lector del del blog con este seguidor de atareado punto es lo cierto es que no he utilizado en mucho tiempo bloqueadores y sigo sin utilizar nada más que cuando utilizo brave bloqueadores de anuncios y no utilizo bloqueadores de anuncios precisamente por lo que comenta este esta persona y es que en mi caso yo por ejemplo no pongo anuncios hace ya tiempo que dejé de poner anuncios porque bueno pues porque al final la cantidad de dinero que me reporta pues no es tanto como el sentido por el que yo hago este este proyecto el sentido de este proyecto el sentido del proyecto de atareado punto es para mí lo importante es la divulgación no tanto tener unos pequeños ingresos entonces yo por esta razón no pongo anuncios que haya otras personas que pongan anuncios me parece completamente lícito y cuando tú estás bloqueando esos anuncios realmente lo que estás es impidiendo esos ingresos entonces tiene sentido que estés bloqueando esos anuncios para esta persona entiendo que hay sitios donde realmente es casi imposible visitarlo porque la cantidad de anuncios que tienen es verdaderamente agobiante y en este sentido bueno pues para mí ver estos anuncios o visitar estas páginas no tiene sentido y hago exactamente lo mismo que ha comentado yo estas páginas he dejado de visitarlas y esto para mí sí que tiene sentido y además tiene todo el sentido justo siguiendo el modelo de el modelo de negocio de google google lo que premia son las visitas a las páginas más visitadas se supone que están en los puestos más altos de las páginas de google las páginas de búsqueda de google bueno aparte de los anuncios con lo cual si tú visitas si hay más gente que visita páginas que no tienen anuncios bueno pues tú estás promocionando precisamente esto y luego está precisamente el otro comentario que hacía y es que el modelo de negocio de brave no me gusta nada o sea quiere decir que ellos se lleven el 70% y el creador del contenido solamente se lleve el 30% me parece muy duro me parece realmente muy duro entonces bueno pues mi vuelta a firefox pues tiene todo el sentido del mundo luego está el tema esto por el tema de la vuelta a firefox y las razones y las implicaciones que todo esto tiene y ahora está el tema de mi llegada a archlinux bueno lo primero es quitarle un poco de hierro al asunto y es que bueno pues ha habido una conmoción en la fuerza o a lo mejor yo la he percibido así por el hecho de que yo haya migrado de manjaro a archlinux yo no lo veo tanto así la migración de manjaro a archlinux tal como decía en twitter os agarim no me va a salir el nombre pero bueno tal y como comentaba él pues la razón era algo casi obvio el pasar de manjaro a archlinux pues era algo que se veía venir ya comenté en su momento cuáles eran las razones que me habían llevado a mí a la migración de ubuntu a manjaro y era precisamente los repositorios aur y es que precisamente los repositorios aur es lo que para mí tienen más o hacen más o le dan más sentido a la palabra comunidad gente que en un momento determinado dedican su tiempo única y exclusivamente a subir paquetes de otras personas a compartir esos paquetes para que otras personas lo puedan utilizar eso para mí es el sentido de la comunidad y los repositorios aur lo que me dan es acceso a una gran cantidad de aplicaciones con una facilidad de instalación espectacular y que bueno pues que me permiten probar muchas herramientas que de otra manera no podría probar si bueno está lo que comentó más de uno de utilizar flatpak pero como ya he comentado más de una ocasión no estoy de acuerdo o para mí el uso de flatpak o el uso de otras herramientas como snap no me no me terminan de convencer o no me gustan para mi modo de uso instalar decenas de gigas única y exclusivamente para instalar un paquete que son unos pequeños unos pocos megas pues no termino de ver me parece un poco absurdo no solamente esto instalar aplicaciones una aplicación de nome que por lo que sea está en la versión 38 de nome y como tú no la tienes en tu distribución instalada tienes que instalar gigas y gigas por flatpak pues me parece muy absurdo y por eso pues prefiero seguir con los repositorios aur que en un momento determinado esos repositorios aur corrompen mi sistema bueno pues lo vuelvo a instalar porque al final la instalación de arlinux ha sido realmente sencilla y por esto bueno por esto pues esta migración de manjaro arlinux pues no la veo tan más allá y luego está mi razonamiento para irme de manjaro a arlinux para hacer esta migración siempre he querido probar una distribución madre me refiero a devian o me refiero a arlinux en este caso la razón de probar arlinux pues viene un poco a colación de lo que te acabo de explicar de utilizar manjaro tiene todo el sentido del mundo en el momento que estaba utilizando manjaro esto de tener acceso fácil a los repositorios aur pues tenía todo el sentido del mundo y luego por otro lado está bueno pues toda esta cómo te diría esta complejidad o este cómo te diría esta falsa sensación de dificultad a la hora de instalar arlinux lo cierto es que realmente pensaba que iba a ser algo muy complejo que me iba a llevar varias horas poder instalar arlinux y no me refiero a instalar arlinux a través de archistal sino siguiendo los pasos uno a uno tal y como comentan bueno tal y como se comenta en los diferentes foros o tal y como se comenta en la propia wiki de arlinux realmente la instalación ha sido muy sencilla eran cuatro pasos o cinco pasos a seguir y una vez hecho esto pues ya lo tenía así que bueno pues no sé este estos gurús o esta falsa sensación de gurú cuando instalas arlinux pues ha quedado para mí un poco en el mito porque simplemente seguir cuatro pasos y ya lo tienes instalado otra cosa que no tengo tan clara va a ser el mantenimiento de todo esto y no tengo tan claro el mantenimiento de todo esto porque al final tengo instalado arlinux en una en mi equipo de producción y esto me da un poco de yuyu para qué te quiero decir otra cosa me da yuyu en el sentido de que el día que quiera ponerme a grabar y no pueda ponerme a grabar porque simplemente ha habido una instalación una actualización y se hayan estropeado algunos paquetes realmente me da miedo pero después de llevar casi más de un año en la manjaro se me quitó el miedo y como se me quitó el miedo digo bueno pues vamos a dar el paso arlinux y vamos a ver realmente si esto es lo que yo esperaba o no las grandes ventajas bueno pues las grandes ventajas ya las comenté en el episodio anterior del podcast y es que pues me ha pasado lo mismo que con i3 o con neobim he podido instalar exactamente aquellas cosas que yo quería instalar sin necesidad de instalar muchas más otras cosas o sea muchas otras cosas que no necesitaba y bueno pues ha sido algo realmente sencillo y aquí vienen los misterios de la migración lo primero y más importante es que tenía un segundo disco quiero decir mi slim book one son dos discos el disco donde tengo instalado el sistema operativo y un segundo disco donde bueno tengo todos los documentos con lo cual esa migración pues ha sido relativamente sencilla no me he tenido que preocupar dentro de lo que cabe de que fuera a perder todos esos documentos que he estado generando durante tantísimo tiempo ese segundo disco estaba ahí a salvo pero no solamente ha sido esta la principal razón luego están los dos files por supuesto los dos files han sido una de las grandes ventajas a la hora de recuperar mi configuración en unos instantes básicamente ha sido coser y cantar y para esto una de las piezas fundamentales y han sido básicamente tres piezas ha sido yad yad que es y a d m que simplemente significa jet another dot files manager y estos jet y estos y este yad es el último de las herramientas que estoy utilizando para gestionar mis dos files y que por supuesto me comentó otro oyente del podcast y que es increíble es súper sencillo y además realmente es el flujo de trabajo que yo esperaba sin embargo como ya comenté en un vídeo anterior uno de los problemas que tiene cualquier dos files es que en un momento determinado puedes exponer todas tus contraseñas a internet y esto evidentemente aunque las tengas cifradas en un repositorio las tengas como tú quieras tenerlas es un problema y en este sentido mi solución está o viene de la mano de gopas gopas es un gestor de contraseñas que está implementado en go y que utiliza como backend o como motor bajo el capó simplemente pas y funciona perfectamente gopas en combinación con jet dm con jet ha sido la herramienta perfecta para volver a recomponerlo todo y ponerme a funcionar con i3 en segundos y además ha sido así en segundos y luego por otro lado estaba en la en otro problemita que son las claves tanto las claves gpg como las claves ssh y es que al final tengo que acceder a varios vps que sabes que tengo distribuidos a lo largo y ancho del mundo con lo cual para acceder a esto y como bien sabes pues no utilizo contraseñas o sea no utilizo usuario y contraseña para acceder a esto no utiliza estas credenciales sino que utilizo clave público-privada y al utilizar clave público-privada pues en algún momento tengo que recuperarlas bueno pues estas clave público-privadas las tengo utilizando o las tengo guardadas utilizando borg borg es mi gestor de backup por defecto que además lo tengo preparado en un como en un servicio que se ejecuta todos los días y que me permite no solamente guardar esto sino guardar otros archivos otros archivos esenciales para mí archivos esenciales como pueden ser bueno pues con todos los trabajos que vengo haciendo todas las aplicaciones que vengo haciendo que si bien las tengo distribuidas en repositorios pues lo cierto es que bueno esto de tenerlo en repositorios no te garantiza que tengas subido lo último de lo último a veces pues te vas sin haber hecho el último push y esto te puede llevar alguna que otra sorpresita y luego por último por supuesto para poder tenerlo todo esto funcionando de una manera relativamente rápida ha sido i3 una de las ventajas que tiene i3 es que todos sus archivos de configuración son archivos de configuración en texto plano con lo cual poner en marcha i3 teniendo en cuenta que estoy utilizando ya este gesto bueno que estoy utilizando dos files con independencia del gestor de dos files que utilice con la combinación con gopas y la combinación con borg pues ya te puedes hacer una idea que ha sido relativamente sencilla y por último viene el amigo neobim y es que claro como vengo comentando en los últimos episodios del podcast bueno neobim es mi herramienta por defecto volverlo a poner en marcha ha sido algo relativamente sencillo y te digo relativamente sencillo porque una vez puesto en marcha y dado que no tengo todo perfectamente configurado en neobim he tenido que instalar pues algunos paquetes complementarios que esto lo solucionaré en futuras versiones de mis dos files para neobim pero bueno tenía que hacerlo era preciso y era necesario hacerlo de esta manera pero no ha sido nada complejo para esto he utilizado leite y mason que está también perfectamente explicado en mis dos files una vez instalado instalado leite y mason con mason puedes instalar pues tanto los linter como los los depuradores etcétera etcétera así que volver a trabajar con rust en mi equipo con ar linux ha sido algo bastante sencillo te lo digo sinceramente no ha sido nada complejo no te diría que ha sido tan sencillo como instalar en linux min pero no te quiero decir que sea tan complejo si no es por el entorno de escritorio gráfico que he instalado si solamente hubiera instalado y 3 todavía ha sido realmente muy sencillo pero bueno estos son pequeños detalles y llegados a este punto te estarás preguntando y entonces ar linux es para todos pues yo te diría que sí fíjate lo que te digo me atrevo a aventurarme en esto y me atrevo a aventurarme en esto de que ar linux es para todos con la excepción de la instalación la instalación sí que la veo un poco más compleja en el sentido de que tienes que manejar determinados conceptos que si no eres un usuario de linux probablemente te resulten evidentemente complejos como no puede ser de otra manera pero si sigues este proyecto si sigues el proyecto atareado.es seguro que puedes encontrar suficientes recursos para dominar todos los conceptos que necesitas para instalar al linux y si no bueno pues poco a poco sigue el proyecto que seguro que vas a encontrar nuevos conocimientos dicho esto una vez instalado ar linux el resto el mantenimiento y por el momento pues simplemente se actualizar los paquetes y ya está no dudo que tarde o temprano me tenga que enfrentar alguna actualización que me lleve un dolor de cabeza pero por el momento durante el tiempo que lo llevo pues realmente no me he encontrado nada extraño así que bueno te lo recomendaría pues igual que cualquier otra cosa igual que te digo con i3 o con neobim si lo que quieres es realmente aprender linux sí porque te va a permitir meterte hasta la médula dentro del mundo de linux pero claro te tienes que o tienes que estar suficientemente con concienciado de que quieres hacerlo porque si no probablemente sea una frustración para ti y no lo digo por nada no lo digo porque para mí haya sido una frustración lo digo porque entiendo aquellas personas que quieren empezar a trabajar con linux se enfrentan con todo esto y lo que dicen es esto no es para mí pero no hay otras distribuciones que son tan sencillas de instalar que bueno mucho más sencillas de instalar que windows o que cualquier otro sistema operativo te lo digo con total sinceridad así que nada te invito a que si quieres profundizar en el mundo de linux pues lo pruebes aunque sea en una máquina virtual que diantres es sencillo y nada más eso es un poco lo que quería contarte ya te digo que no quería profundizar en el mundo de la instalación de linux esto ya lo tomaré en un episodio posterior del podcast en el que entraré en detalle cómo lo he hecho aunque ya te he dejado algunas pistas ya has visto que bueno pues tenía ahí la recámara este segundo disco y luego esto de gestionar mis archivos con los dos files bueno pues ha sido algo relativamente sencilla y nada más esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes esa valoración en ebox en apple podcast en spotify pues me va a venir fantástico recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast y ahora además están en telegram están no estamos en telegram o sea que puedes ir también allí a darme la turra puedes suscribirte en el puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con arch linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego un próximo jueves hasta luego ¡Gracias!